La Copa Candy Party por el Club No Limits Gymnastics es la sexta Copa Internacional de Gimnasia Artística, realizada para elevar el nivel y experiencia de los atletas participantes. La Copa Candy Party por el Club No Limits Gymnastics en la categoría de gimnasia aeróbica, con el apoyo y aval de la Federación Panameña de Gimnasia y el Comité Olímpico de Panamá. En el cual tuvieron participación clubes de Ecuador, Colombia, Aruba, Guatemala y Costa Rica. En Panamá, todas las provincias con clubes de gimnasia como Chiriquí, Santiago, Chitré y Pánamo Oeste. También estuvo presente la juez invitada desde Colombia, Mabel Moreno, quien dirige los campeonatos sudamericanos de gimnasia. Presentando un evento de alto nivel de gimnasia en Panamá.